Aumentar los conocimientos científicos, desarrollos, la capacidad de investigación y transferir la tecnología marina, lo que sea el uso, ¿no? Para la extracción. Teniendo en cuenta criterios y directrices para la transferencia de tecnología marina, la Comisión Oceanográfica Interugunamental, como también puede ser en nuestro caso que sería a nivel nacional. A fin de mejorar la salud de los océanos y potenciar la contribución de la biodiversidad marina. También facilitar el acceso de los pescadores artesanales en pequeña escala a los recursos marinos y los mercados. En esto se centra también en lo que sería un control sobre la pesca industrial para que así facilite a los que son de pesca artesanales. Y ellos también puedan tener un uso de pesca medido también, ¿no? Con tal que no les perjudique a ellos. Mejorar la conservación y uso sostenible de los océanos y sus recursos aplicando el derecho internacional reflejado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que proporciona un marco jurídico para la conservación y eso está sostenido en el párrafo 158 del documento en el futuro que queremos. También lo que sería desarrollo sostenible en la actividad pesquera, que es lo que influye. Cuando hablamos de desarrollo, se relaciona con la calidad de vida y no debería confundirse con el crecimiento económico. Existen varias definiciones en lo que podría ser desarrollo sostenible con referente a la actividad pesquera. La pesca es la actividad más importante de todo el mundo. A lo largo de todos los años, cada año se produce más de 100 millones de toneladas. Y también en lo que respecta a más de mil millones de personas, sobre todo en todos los países más pobres del mundo, que dependen inclusive de esta actividad, ya que son una necesidad fundamental para satisfacer las proteínas, la necesidad de las proteínas de estos, de este animal. La pesca contribuye también al bienestar humano, satisfaciendo necesidades culturales y otros beneficios sociales. También con informes de la FAO, se suscitan preocupaciones respecto a la contribución de la pesca y el desarrollo sostenible. Cabe resaltar que muchas pesquerías suelen estar sometidas a la pesca excesiva, como ya lo había dicho, y eso podría producir un agotamiento de los recursos hípticos, lo que podría malograr un beneficio potencial para lo que sería la industria pesquera. Cambios en los ecosistemas inducidos por los seres humanos por las actividades pesqueras ponen también peligro al bienestar de las generaciones actuales y futuras, ¿no? También la industria pesquera tiene una capacidad de captura muy superior a la tasa que los ecosistemas pueden producir pescado. Por ello, siempre se prevé un estudio que es fundamental para evitar la escasez, ¿no? Ya que debido que hay que tener en cuenta todo eso. Y también la globalización de los mercados, que es fundamental que se fomente la definición de una parte considerada de la producción pesquera de los mercados locales y nacionales a los de la exportación, que siempre se suscita con eficacia en lo que se distribuyen los beneficios en relación con el bienestar de un gran número de personas. Ahora, el desarrollo sostenible de la pesca en una mejor forma de gobierno e introducción, ¿no? Sería bueno también un control más exhaustivo en lo que refiere a los recursos compartidos. Instituciones y marcos jurídicos más sólidos, que nos ayuden a prever y ayudar a un estudio con referencia al mar. Una mayor participación de todos los interesados en el proceso de la ordenación pesquera. Recoger, compartir información sobre la pesca y su entorno. Sistemas más fuertes de seguimiento sobre control y aplicación. Lo que sería aplicación sería más mayormente lo que se refiere a en flotas. Medidas para afrontar la incertidumbre y variabilidad de los recursos naturales. Un firme compromiso con la comunidad para utilizar de forma responsable los recursos que hoy por hoy tenemos. Para colocar la actividad pesquera en este concepto de desarrollo sostenible, se cumplen políticas que se deben afrontar, ¿no? Y en un futuro también podría ser el agotamiento de las poblaciones hípticas, ¿no? Por lo cual siempre se da esos efectos que perjudican la actividad pesquera. En el ámbito de desarrollo sostenible siempre se tienen que considerar varios objetivos. Uno de estos son los más importantes, que sería mantener actividades de recolección y elaboración pesquera basadas en lo que serían ecosistemas marinos. Garantizar la viabilidad a largo plazo del recurso que sustenta estas actividades. Proveer el bienestar de una fuerza y de trabajo pesquero dentro de una comunidad. Mantener la salud e integridad de los ecosistemas marinos en beneficio de otros usos y usuarios, tales como la biodiversidad, el interés científico, el valor intrínseco, la estructura trófica y otros usos económicos también que se podría dar. Eso sería todo, ingeniero. Gracias. Ok. Otro grupo. Qué bien. Naranjo. Palomino. ¿Quién va a presentar? Buenas tardes, ingeniero. Adelante, adelante. Del Castillo, ¿puedes apagar tu audio, por favor? Sí, ingeniero. Ya, adelante. Palomino. ¿Con quién vas a presentar? ¿Quiénes son de tu grupo? Somos bravos, somos bravos, somos bravos, somos bravos. Qué bien. Ingeniero, ¿me logra escuchar? Sí, adelante, Naranjo. ¿Con quién vas a presentar o con quién me vas a presentar? Ok, ahora proyecto mi exposición Bien ¿Se logra ver mi exposición? Sí, está en pantalla Rivera, Naranjo y Mesa Sí, está en pantalla Sí, está en pantalla Sí, está en pantalla Yo comienzo, yo comienzo Buenas tardes compañeros Ingenieros, buenas tardes a todos Vamos a presentar A condición de nuestra exposición A mí me corresponde hablar sobre el punto 5 y el punto 8 El 5 trata sobre la igualdad de género Lograr la igualdad entre todos los géneros En este caso incluir a las mujeres en esto Y siguiente por favor Y la número 8 El trabajo decente y el crecimiento económico Para esto proveer el crecimiento económico sostenido Inclusivo y sostenible El empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos En este punto También trata de abarcar el empleo para los más jóvenes Tratar que los más jóvenes En un futuro dejen de estar desempleados Y consigan un trabajo mucho más rápido Para esto he encontrado un caso Que relaciona a los dos puntos Bueno, este era el caso de una pescadora peruana Llamada Karim Abenzur Que un día de pesca Un día de fe en el pesca Capturó cerca de 800 kilogramos de pescado Y ella calculó aproximadamente que ganaría Entre 6 soles por cada kilo Llegando a las costas Solamente le ofrecían un sol por cada Por cada kilogramos de pesca Entonces Le dijeron que lo tomara O que lo dejara Porque nadie le iba a ofrecer más Entonces ese es el reflejo de la realidad Así que para mucha gente Que como Karim Se gana la vida en el sector pesquero de Perú El valor del mercado De especies Como la maliega O el angelote Que abundan en nuestro litoral peruano Es generalmente bajo La pesca siempre fue la pasión de Karim Entonces Pero después de eso Comencé a estudiar marketing en la universidad Y se dio cuenta de que Para convertir su pasión En un medio de vida Tendría que ser creativo Poco después Ella emprendió un Un negocio Por así decirlo Y es transformar el pescado En un valor Con un bajo valor en el mercado En un producto Con mayor demanda Y eso lo iba a lograr Elaborando El pescado Hacerlo cortes Para elaborar sushi Entonces Se inspiró en eso Ya que era una Era un boom aquí en el Perú O en Lima Comer comida Asiática ¿No? Entonces Su negocio de Karim Le puso el nombre de Karim Ecofish Y ahora se encarga En capacitar a mujeres Para que hagan ese filete Como una técnica innovadora Para crear sus nuevos productos A partir del pescado Que ellas capturan Bueno Estas mujeres Dominan ahora La técnica Compleja de cortes Del estilo japonés Que alcanza un precio Muy alto en el mercado Entonces Bueno Este es uno de los Proyectos De casi 800 Iniciativas Seleccionadas Por un Programa Nacional de Innovación De Pesca y Agricultura Del gobierno del Perú Que se inició en el 2017 Y financiado por el Banco Mundial Y fue diseñado por la FAO Y a petición del gobierno del Perú La FAO continúa Apoyando a este programa Algunas de las actividades Consisten en implementar Un plan de subvención Competitivo para Financiar técnicas innovadoras De cultivo Mejorar la gobernanza Del sector pesquero Y aprovechar la plataforma digital Para monitorear el desempeño Del programa Ya En resumen de este caso Vendría a ser que O sea Las mujeres Ya se están Proyectando Para O sea Si hay mujeres Que 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 están En el sector Pesca Pero No Por así decirlo No No reciben mucho apoyo O O ven Y ven la otra manera De conseguir Que Ese apoyo ¿No? Entonces Se han creado programas Y como el El punto número 5 Es el La igualdad de género El punto número 8 Es Esa ayuda Esa mejora Entonces El Estado peruano Creó este programa A nivel nacional Que Tiene el nombre de Programa Nacional De Innovación De Pesca y Agricultura Que ayuda A No solamente a mujeres Sino a pequeñas empresas O que quieren empezar Un emprendimiento A Que cumplan su sueño ¿No? De ser una A Y Que Claro Que cumplan su sueño Y Que Crean una empresa Que sea Que sea útil Para el Perú Y beneficie Y de trabajo Para más personas Ese es todo De mi parte Y continuar Mis compañeras Muchas gracias Bien Otro de los objetivos De desarrollo sostenible Que hemos tenido En cuenta Donde creemos Que la Pesquería Pueda Aportar Es la ODS Número 12 Y la ODS Y la ODS 14 La ODS 12 Está referida A lo que es La producción Y consumo Responsable Tiene Subíndices Referidos Al uso Eficiente De recursos Reducir Desperdicios Y todo esto Nos lleva A lo que es Una Circular En donde se trata De aprovechar La mayor parte De todos Nuestros recursos A diferencia Del modelo Que teníamos Anteriormente Donde Una Fabra Usaba La materia Prima Procesaba Llegaba Al cliente Y posterior A eso Pues Se desechaba Entonces Uno de estos Objetivos Es aprovechar Todo lo que Tenemos Al máximo Quise poner De ejemplo Esta empresa Peruana Calla Que se dedica A La elaboración De Carteras Billeteras Morales Mochilas Con lo que Le sobra Por así decirlo A lo que es La pesca Artesanal En las Amazonías Esta empresa Elabora Estos productos A base Del Cuero De De Pache De Tilapia Y otras Especies Y así Pues Le da Un valor Agregado Y todo Eso Ya no Ya no Queda Como un Desecho Y Nuestro ODS 14 Que También Tiene Sub Índices Uno De Ellos Es Reducir La Contaminación Marina Gestionar Los Ecosistemas Y Tener Un Buen Reglamento De La Explotación Pesquera En el En el Caso Perú El Año Pasado En Julio Aproximadamente Mediante La Institución Produce Se Decaró Un Sistema Citra Pesca Y Cis Pesca Pero A lo Que Nosotros Vamos Citra Pesca Que Se Trata Trasabilizar Todos Los Productos Que Salen De La Acultura Y La Pesca Artesional Se Podría Decir Que Es Tipo Una Base De Datos En Donde Se Busca Que La La Calidad De Datos Brindadas Que Es Dada Por Los Pescadores Sea Verídica Y Así Poder Contribuir A Una Buena Administración De Recursos Próximamente Verificar El Estudio Y Puntos Relacionados A ello Era Con Los Primero Otro De Los Objetivos Es Sobreponer Fin A La Pobreza En Todas Sus Formas En Todo El Mundo Las Actividades Relacionadas Con La Pesca Y La Acuicultura Son Muy Importantes Para Todo El Mundo Ya Que La Pesca Es Una Fuente Importante De Empleo Nutrición También Seguridad Alimentaria Y Renta Para Para Los Países Que Exportan Los Productos A Países Desarrollados Ya que La Pesca Es Una Actividad Que Afecta Varias Políticas Como Desarrollo Comercio Bueno Las Comunidades Deben Garantizar La Coherencia Entre Las Actividades Relacionadas Con La Pesca En Todos Los Ámbitos Otro De Los Objetivos Sería Es Importante También Es Poner Fin Al Hambre La Pesca Y La Agricultura Desempeñan Un Papel Fundamental En La Lucha Contra El Hambre Y Constituyen Importantes Factores Habilitadores De La Seguridad Alimentaria Y La Nutrición Ya que El Consumo De Pescado Proporciona Una Alimentación Nutritiva A La Creciente Población Mundial También El Pescado Y Los Productos Pesqueros Aportan Casi El 20% De La Ingesta Promedio De Proteínas Y De Esta Manera Pues La Pesca Y La Agricultura Ofrecen Oportunidades Únicas De Sustentar La Seguridad Alimentaria A Medida Que La Población Mundial Sigue Sigue Aumentando Resaltar También Que La FAO Y Sus Asociados En África Asia Y América Latina Están Trabajando En La Elaboración De Sistemas Agroalimentarios Que Tengan En Cuenta La Nutrición Con Pescado A Fin De Asegurar Que Los Programas De Pesca Y Acuicultura Son Capaces De Prefijar Cuantificar Y Evaluar Las Repercusiones Nutricionales De Estas Actividades Relacionadas Con Los Sistemas Alimentarios Y De Realizar El Seguimiento De De Las Mismas Eso Sería Todo Ingeniero De Nuestra Parte Gracias Ok Muchas Gracias Siguiente Grupo Ahorita Los Proyectos Ingeniero Por favor Ok Brian Quispe Adelante Gracias Disculpe Se Se El PPT Si Está El PPT En Pantalla Adelante Ponlo En Modo Presentación Y listo Ya Un momento Buenas Buenas Tardes Ingeniero Buenas Tardes Compañeros En esta oportunidad le vamos a exponer sobre cómo el sector pesca contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible para entender un poco qué son los objetivos de desarrollo sostenible en la cumbre del milenio de 2010 y de manera que da continuidad a la agenda internacional a partir de los objetivos del milenio Naciones Unidas diseñó una agenda de desarrollo post 2015 dicha agenda se expresa en el consenso internacional respecto a los 17 objetivos de desarrollo sustentable en las cuales se estructuran a través de 169 metas de cumplimiento con un horizonte al año 2030 específicamente los 17 objetivos de desarrollo sostenible son 1. Fin de la pobreza 2. Hambre 0 3. Salud y bienestar 4. Educación de calidad 5. Igualdad de género 6. Agua limpia saneamiento 7. Energía asecable 8. Trabajo decente y 9. Industria e innovación 10. Reducción de las desigualdades 11. Ciudades y comunidades sostenibles 12. Producción y consumo responsable 13. Acción por el clima 14. Vida submarina 15. Vida de ecosistemas terrestres 16. Paz justicia e instituciones sólidas y 17 alianzas para lograr los objetivos. Estos 17 objetivos de desarrollo sostenible que se pueden ver en la diapositiva en realidad tienen como fin la erradicación de la pobreza y del hambre. Bueno, les paso con mi compañero Celi para que les puedas explicar un poco más. Apaga tu audio Brian y dale pase a Celi ya. Buenas tardes compañeros buenas tardes ingeniero en esta ocasión me toca exponer vamos a hablar cómo se puede contribuir en el sector pesquero en alguno de los principales objetivos de desarrollo sostenible para el desarrollo uno fin de la pobreza que busca erradicar la pobreza y ponernos por el caso de América Latina a pesar de todos los esfuerzos que han hecho todos los gobiernos obviamente que todavía tenemos en América millones de personas que están en condición de pobreza con un agravante y es que una gran parte de esa población está en áreas rurales que además y además gran parte de esa población en algunas áreas depende de los animales de caza de animales depende del sector de la pesca en muchos casos luego hacemos una estrategia de incidencia en el sector pecuario seguramente se hará una contribución al tema de erradicación de la pobreza hay que reconocer que en América Latina el 70% de los pobres rurales de las zonas rurales dependen del sistema de producción donde hay un componente importante de ganaderos pesqueros y otro en el punto de vista de la participación social es que dos de las terceras partes de estos productores son mujeres es decir el tema de género tiene un valor fundamental en las estrategias para el desarrollo sostenible con el con el desarrollo sostenible dos hambre cero que es la que es la erradicación del hambre hasta el punto de vista de la política de la FAO todas las estrategias de hambre cero es también importante reconocer que en América Latina ha habido un esfuerzo y un avance importante en la reducción de los índices de nutrición sin embargo hablando de los temas de seguridad alimentaria lo que está pasando paralelamente en América Latina es un incremento de las tasas de sobrepeso y de obesidad entonces por un lado se ha logrado disminuir la nutrición pero por el otro lado hay problemas fuertes de peso y obesidad donde por supuesto también una buena alimentación una buena dieta además unos buenos hábitos saludables son fundamentales y ahí el consumo de proteína animal juega un importante papel en esas dietas de alta calidad y suelen hacer contribución además de la disponibilidad a la calidad de nutricional es decir el combate de la malnutrición del sector de la pesca aporta en promedio en la dieta normal de calorías y proteínas que se consumen son de origen animal y por supuesto hace un aporte a la economía vital importante en la medida que se mejoren los indicadores económicos el consumo de proteínas de origen animal también va a aumentar luego pues es una contribución muy importante en el sector objetivo de desarrollo sostenible hambre cero pues esto le toca le va le toca exponer a mi compañero Luisa Chuli ok adelante ok luego del objetivo 12 que tiene que ver mucho con los temas de producción y de consumo responsable esta está totalmente ligado con el tema de pérdidas y desperdicios del sector agropecuario y pesca se reconoce por algunas estadísticas que en este momento en América Latina se pierde en promedio 230 kilos de alimentos por persona al año y que un 90% de esas pérdidas se dan entre la producción del sistema productivo y y un 10% de esas pérdidas se dan al nivel de consumo es decir en la mesa en adelante ahora curiosamente esas pérdidas agregadas también son muy importantes en el caso pecuario donde las estimaciones que hay por ejemplo son en el caso de los sistemas de producción de carne de los alimentos cárnicos se pierden un 20% en el caso de la pesca se pierden el 30% y en el caso de leches y sus derivados se pierden alrededor del 20% aunque parezca raro esas son cifras muy altas que hacen insostenibles también y contribuyen que digeramos esa sostenibilidad por lo tanto tenemos que desarrollar estrategias que reduzcan esas pérdidas tanto a nivel del sistema productivo como a nivel del consumidor final contribuir en alguna manera a esos objetivos de desarrollo sostenible para mencionar como es el caso de américa latina la importancia que tiene que tiene el que tiene que ver todo el sistema de recursos marinos el objetivo 14 que tiene que ver todo el tema de los recursos marinos del aporte que haría y dijéramos la pesca a la acuicultura también a ese desarrollo sostenible teniendo en cuenta que casi 3 mil millones de personas a nivel mundial obtienen al menos el 20% de su ingesta de proteína animal diariamente de recursos provenientes de recursos perqueros ese es tema muy interesante que en américa latina dijéramos que requiere bastante atención y bastante prioridad y luego referirme muy brevemente al objetivo que tenemos con el objetivo número 15 que tiene que ver especialmente con los temas de flora fauna y recursos terrestres donde fundamentalmente estamos hablando del manejo de lo sostenible de los recursos naturales naturales de la biodiversidad y además elementos centrales de contribución que puede hacer el sector pecuario a este objetivo de desarrollo sostenible especialmente si reconocemos que todavía existe lo que todavía los sistemas pecuarios y sistemas agropecuarios tienen una contribución muy importante en el manejo sostenible haciendo impactos que dijéramos que dijéramos en los sistemas de producción pecuaria y hay experiencias muy existosas que tienen que ver con el manejo de sistemas agroforestales que hacen una contribución muy importante en este caso entonces realmente es como podemos bajar una estrategia articulada de contribuir a la degradación de esos recursos o a esas tierras que están dedicadas a la producción pecuaria y ese es un elemento central de contribución a la sostenibilidad en esto especialmente teniendo en cuenta que el suelo es un recurso no renovable ahora la producción por el otro lado tenemos el desafío que implica disminuir la contribución de los sistemas de producción de pesca a la generación de gases de efecto inverdaderos tenemos claro que esa contribución en términos numéricos es pequeña pero en términos de la intensidad de las emisiones en el caso de América Latina es grande es decir la crítica para América Latina no es el volumen de emisiones que genera el sector sino el número de cantidad de emisiones por unidad de producto es decir por unidad por kilo de carne por kilo de leche y ahí tenemos mucho como que contribuir al desarrollo sostenible especialmente por lo que vemos entonces es que la reducción de esas intensidades eficiencia y reducción de las emisiones por unidad de producto y mejorar por supuesto la rentabilidad es mucho al aporte que puede hacer el sector de la pesca ganaría guía ahorita vamos a leer el objetivo 15 que tiene que ver especialmente con los temas de la flor y fauna y recursos terrestres donde fundamentalmente estamos sabemos que en el Perú tenemos la anchoveta la principal fuente de el recurso más explotado es la anchoveta que además es abundante en el planeta esto se concreta se concentra las mayores virtudes entre los recursos del mar y bastaría que para suplir teóricamente hablando al mundo entero pero no solo ahí está la anchoveta está la pota el perico el curé etcétera pero muchos de estos problemas son administrados y porque no hay una buena gestión de planeamiento tal vez esto no es responsabilidad del actual gobierno pero está en sus manos poder resolver si se habría un apoyo a la pesca para consumo directo es una política de estado y podríamos lograr en los siguientes años que los niños que sufren con desnutrición dejen de serlo y que la pesca diera también un trabajo formal a las personas y que se asegure un aprovechamiento sostenible sobre los demás sobre los recursos y también una buena práctica sería de una pesca sostenible que capture que no sea mayor a la reproducción mire tenemos así ventajas de comer pescado es una fuente de vitaminas ayuda a proteger el corazón y sistema circulatorio con los omegas y acá está que nos proporciona gracias saludables como el omega 3 gracias por su atención ya está termina el ingeniero ok gracias siguiente grupo adelante ¿quiénes son del siguiente grupo? creo que ya participamos participaron todos ¿no? sí creo que falta Dongo sí adelante Dongo sí ingeniero voy a compartir mi pantalla ok adelante gracias mmm Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi grupo es Rojas. No. ¿Cómo? Rivera. Rivera y yo. Solo, bueno, solo los dos. Yo voy a comenzar con cuáles serían los objetivos en lo que es la pesca. Bueno, uno sería lo que es el ODS número dos, que es el hambre cero. Bueno, aquí hay varios ejemplos que gracias al ministerio o varias regiones implementan para que el pescado en sí, que sobre o que se decomice en varios operativos. En pues bastantes mercados se puedan donar en albergues, casas hogar o hasta por aquí. Aquí he puesto un ejemplo que hacen cañas para vender a un sol el kilo de pescado a las regiones que son las más... pobres de aquí. Y en la siguiente ODS, pongo lo que es la educación de calidad, aunque no haya común enfoque principales o en la pesca, pero en los... en el último en las... en las empresas... les... les... lesen... 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 empieza a... preocupar esto y... crea como... talleres... actividades... o... aquí un... ejemplo que se... día de la pesquera diamante que se... sumó a lo que se enseña... para... 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 una... para... una... una... educación de... calidad. Estos... pues... esta... empresa... eh... donó... eh... microscopios o insumos... para... implementar en estos... laboratorios... de estos... co... legios que... necesitaba. O sea, esto es un... apoyo in... directo del... del... eh... sector... pesca... a la... educación. Y... ahora... voy a dar el... paso a mi... compañero... uno... eh... a mi compañero... Christopher... sí... sí... este... bueno... eh... complementando lo que dijo mi compañero... este... por ejemplo... en el... en el... en el punto número uno de lo de la ODS... de poner fin a la pobreza en todas sus formas de todo el mundo... eh... uno de los objetivos a plantearse... eh... también es trabajar para elaborar sistemas de agroalimentarios... que tengan en cuenta la nutrición... con pescado... a fin de asegurar... de asegurar que los programas de pesca y acacultura... sean capaces de preificar y cuantificar y hacer el seguimiento... y evaluar las restricciones nutricionales de estas actividades relacionadas con los sistemas alimentarios... eh... por ejemplo en el Perú está el proyecto NutriTaza desarrollado conjuntamente por la empresa pesquera Taza y el Ministerio de Salud... eh... este proyecto está alineado al compromiso nacional de la lucha contra la nutrición infantil... y las estrategias sanitarias del Ministerio de Salud... en los primeros meses... en los primeros seis meses que se ha logrado reducir la... la desnutrición crónica de treinta y cuatro a veintidós por ciento... y la anemia moderada de treinta y ocho a doce por ciento... en este... en este proyecto se resalta... se resalta la importancia del consumo de la anchoveta para la... para la salud y la dieta familiar... eh... como parte de su compromiso con la nutrición del país... la empresa pesquera Taza... eh... implementó el proyecto NutriTaza en alianza estratégica con la Municipalidad de Cusco... con el fin a contribuir la... la reducción de la desnutrición crónica... y la pobreza extrema que afectan al veintitrés y al veintiún por ciento de la población respectivamente... eh... bueno... incorporando el consumo de la... de la anchoveta en la dieta familiar... eh... otro aspecto que... que también a considerar en el... en el lado de ese número doce... de... de consumo y producción de responsables... en este aspecto en Latinoamérica y el Caribe... la FAO... está trabajando con seis países para reducir las capturas incidentales... y fomentar prácticas pesqueras más responsables... eh... el proyecto también aborda la reducción de los descartes y alienta los medios de sustancias... sostenibles... al desarrollo de la ordenación de las capturas incidentales... y reducir al mínimo los descartes y los daños de los lechos marinos... bueno... en este sentido el proyecto puede transformar las pesquerías con redes de fondo en pesquerías responsables... eh... en el... la ODS número catorce... de conservar y utilizar en forma sostenible los... los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo responsable... eh... este... la ODS catorce abarca más de la... más que la conservación de los océanos... puesto que esto pone énfasis en la gente y de las comunidades costeras que dependen de estos recursos... de por sí las actividades de la FAO relativas al crecimiento azul... como esto se denomina... en el marco de la ODS número catorce... tiene una relación directa con los ODS con objetivo de establecer y abusar vínculos del ODS catorce... con... con las metas de la agenda dos mil treinta... este... en particular con la ODS número uno... con la reducción de la pobreza... con la ODS número dos de hambre cero... y la ODS número ocho de trabajo decente y crecimiento económico... eh... bueno... la iniciativa también sobre el... también llamado... este... crecimiento azul venido... apoya a los países con el fin de... facilitar la información sobre los niveles cerca de óptimos... la expansión de la agricultura... el acceso justo y seguro a los recursos... este... recursos... este... acuáticos vivos y los mercados para el desarrollo sostenible... eh... además también busca... este... la iniciativa... eh... que contribuya a la creación de capacidad para aplicar instrumentos vinculantes y no vinculantes con los negocios... con los estados miembros... eh... que pueden ayudar a lograr los... los objetivos de la ODS 14... también está el acuerdo sobre las medidas del estado de rector del puerto de la FAO... las directrices voluntarias para los... para los sistemas de documentación de las capturas... como también este... el énfasis sobre el correcto... este... ECO-EID etiquetado... eh... bueno... eso sería todo por mi parte ingeniero... ECO-EID Agrade-lo el que hace un momento? ¿y cómo le hace un momento? ¿por qué? ¿no una vez en una pregunta? ¿no? 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 Gracias. 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 Gracias.